Psicopedagogía activa. Cordial saludo, profesor, compañeras y compañeros de la maestría en psicopedagogía. Mi nombre es Paola Muñoz. Voy a estar compartiendo con ustedes unas reflexiones en torno a los desafíos de la educación en el siglo XXI, teniendo en cuenta los recursos bibliográficos que estuvimos analizando durante esta semana del curso. Quiero iniciar con el primer elemento que menciona Amar a Mar sobre la dicotomía de la educación en sus funciones de preservar y de transformar. Esto me parece muy interesante y me hace reflexionar en torno a la educación en Colombia, al sistema educativo en Colombia y la ausencia de esta pregunta por la responsabilidad de la educación de transformar. Me estoy educando para transformar una realidad. Me estoy educando para hacer que mi territorio mejore, para transformar las condiciones socioculturales de mi familia, de mi contexto, de mi entorno. Educarse con una visión de desarrollo. Siento, percibo que la educación en Colombia, desde el territorio en el que habito, tenemos mucha más clara la función de preservar, de preservar las cosas tal cual están. De hecho, hay un rechazo a la pregunta, al estudiante que pregunta, al estudiante inconforme, al estudiante que quiere proponer y salirse del orden y de las estructuras que ya están concebidas dentro de las instituciones educativas. Entonces, a mí me parece muy interesante iniciar por esta reflexión. Segundo, me parece interesante hablar del desafío que propone Amar a Mar en esta imposibilidad que nos está ocurriendo de anteponernos y yo le digo de proyectar el futuro. Precisamente esta desconexión en la necesidad de la pregunta, de la pregunta por qué puedo transformar, cómo puedo transformar, hace que no o que haya ausencia o que no exista una conexión con una visión de desarrollo. Bueno, ahora quisiera articular estos cambios que menciona Amar a Mar que han afectado la concepción que tenemos de la educación. El primero, pues la urbanización mundial, que yo lo ligo a una desconexión con la naturaleza, con el potencial de la tierra, de concebir la producción agrícola y el desarrollo del territorio desde una concepción armoniosa con la naturaleza. El segundo, pues esta generación de intelectuales, de profesionales, pero pues el sentido de este conocimiento, la reflexión sobre para qué conocer se va desarticulando cada vez más. Tercero, y para mí es muy significativo y es la participación de las mujeres, el desarrollo de las mujeres, veníamos de una idea de una mujer desconectada de la educación, del desarrollo, de la política, para ahora tener mujeres pues cada vez más ganando espacios y participando en el desarrollo social, político. Y si bien hay una transformación en la educación, para mí todavía hay una ausencia y hay un miedo a pensarnos una educación con enfoque de género, hablar de una educación con enfoque de género que permita, por un lado, mitigar las violencias basadas en género, pero por otro lado también concebir la otredad y tener una educación más sensible, una educación intercultural, una educación que se proponga a pensarse el ser humano de una manera multidimensional. El cuarto, la aceleración de la industria de la tecnología, particularmente en Colombia no nos hemos formado y no sabemos cómo enfrentarnos a eso. Creo que tenemos estudiantes, bueno, que son nativos de esta generación tecnológica, que comprenden mucho más las herramientas informáticas que los mismos docentes. Nos ha faltado leer y entendernos con esta nueva forma de concebir el mundo desde la era digital. Bien, ahora me parece interesante poder hablar acerca de estos cuatro escenarios posibles que propone la UNESCO. El primero tiene que ver con cómo este fenómeno de globalización perpetúa y acentúa la desigualdad social. América Latina en general y particularmente Colombia sufre la desigualdad social de una manera absurda y verdaderamente triste. Hay realmente una desarticulación entre el poder estatal y lo que sucede en los territorios, lo que sucede en las dinámicas educativas cotidianas en el territorio. Entonces, de alguna manera, sí, las formas en las que se está desarrollando la educación en Colombia perpetúa la desigualdad social porque seguimos anidándonos en un ciclo de pobreza, en algunos casos de pobreza extrema y no logra la educación cumplir su función social de transformar las realidades de desigualdad social en el territorio. El segundo punto, la presión entre el norte y el sur global y esta tensión que existe en las ideas de desarrollo, en esta incapacidad de los gobiernos de que la ciudadanía conciba su territorio, se apropia y busque desarrollarse en su territorio. No hay una oferta de posibilidades en torno a que la gente tenga una calidad de vida digna. Entonces, claro, hay un fenómeno migratorio fuertísimo en América Latina, pero también en los países del África que llegan a Europa en busca de oportunidades, pero realmente lo que hay es un aumento de xenofobia, un aumento de pobreza, de desigualdad que no se le hace frente, que realmente no hay una propuesta clara por parte de los gobiernos del sur de cómo voy a ofrecer o cómo voy a lograr que exista una calidad de vida para los ciudadanos del territorio que estamos en estos momentos, que habitamos los países del sur global. Otro de los escenarios es esta nueva realidad digital. Lo menciona Maramar como este libro cibernético, pero creo que tiene que ver con esta nueva realidad digital. Nos ha costado reflexionar, asimilarla, preguntarnos sobre ella. Yo creo que también tiene que ver con precisamente esta tensión entre preservar y transformar. Y este último escenario, a mí me parece muy interesante, este fenómeno de aulas cibernéticas y de educación a través de plataformas digitales, porque lo que hace es poner la pregunta concreta sobre cuál es el rol del docente, para qué nos estamos formando en pedagogía. Y esto nos pone un reto, un reto emergente además, y un reto que necesitamos, porque seguimos sosteniendo, perpetuando una educación todavía con aulas de clase del siglo XIX con estructuras y propuestas metodológicas de finales del siglo XIX, que para las preguntas que hoy día tiene la ciudadanía, que hoy día necesita Colombia para evolucionar y desarrollarse, pues no responden a esas necesidades. Además, se perpetúa ahí, se acentúa la desigualdad, porque los docentes que sí están formados en nuevas tendencias pedagógicas, en una visión de educación para el desarrollo, pues son docentes que quedan en aulas de educación privada. Frente a los desafíos que plantea Amar Amar, que nos hace reflexionar, el más importante, sin lugar a duda, es ¿para qué conocer? ¿Cuál es el sentido del conocimiento? Hasta hace muy poco, todavía concebíamos que la educación era bombardear de datos a un estudiante. Hoy día sabemos que eso no tiene sentido. Y el segundo desafío que tiene que ver con este desafío moral frente a la pregunta por el ser humano, a la concepción del ser humano, de interculturalidad, de respeto por la otredad, de concebir la diferencia como riqueza propia de la especie humana. Esa es una pregunta y un desafío que tenemos porque venimos de un sistema educativo que realmente rechaza, oprime y tiene miedo al otro. Entonces este desafío de concebirnos como una sociedad sensible, como una sociedad empática, pues es un nuevo ejercicio. No venimos de una educación que nos enseña a acompañar al otro, a comprendernos con el otro, sino de una educación que nos enseña a competir con el otro, a ver el otro como amenaza. De las demandas del siglo XXI, que tienen que ver con aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser. Y me pareció muy interesante esta reflexión sobre aprender a vivir junto. Y creo que es un ejercicio complejo, pero necesario, que se permita comprender que necesitamos del otro para vivir, necesito del otro para desarrollarme, necesito del otro para crecer. Finalmente, quiero reflexionar sobre los objetivos de la UNESCO para la educación que estuvimos estudiando, que van del 2014 al 2021, y hacer como unas observaciones frente a eso que se planteó, pero que lastimosamente en muchos territorios ni siquiera logró asomarse esa pregunta por esos objetivos de desarrollo. Si bien se está haciendo un ejercicio de educación inclusiva, hay una falta de responsabilidad por parte del Estado de qué significa esta inclusión, que realmente es incluir a los estudiantes en el aula de clase y cuáles son esas estrategias, mecanismos, proyectos de intervención que se tienen que ejecutar dentro de los territorios para que esta educación sea realmente inclusiva y no sea solamente algo que queda dentro de la ley, dentro de la ley, dentro del papel, sino que realmente se logre materializar en las prácticas educativas. Este siguiente objetivo de empoderar a los educandos para ser ciudadanos del mundo, creo que es uno de los objetivos más avanzados y además nos obligó, nos presionó y nos sigue presionando el desarrollo y el auge de las plataformas digitales, porque pues el acceso a la información hoy día es grandísimo. entonces digamos que sí siento que de alguna manera el que los estudiantes puedan acceder hoy día al conocimiento de una forma amplia es interesante, nos ha faltado a nosotros acompañar este acceso a la información, lograr ligarlo a una percepción de desarrollo territorial. Puedo ser un ciudadano del mundo también en la medida en que comprendo mi territorio, comprendo las necesidades de mi territorio. Y finalmente, este ejercicio de proveer educación para todos, de promover la educación para todos, creo que es valiosísimo, creo que es algo que debe suceder. Los objetivos de alguna manera para mí son vigentes, son vigentes, se siguen desarrollando. Finalmente, quiero compartir con ustedes esas preguntas que a mí me ha dejado la maestría en psicopedagogía en torno a los desafíos de la educación del siglo XXI que para mí tienen que ver con esta necesidad de ampliar la idea de la relación del ser humano con el aprendizaje. Ojalá lográramos profundizar mucho más en la idea de tener una relación con el aprendizaje muy auténtica, muy propia en todas las áreas de desarrollo del ser humano. Este desafío de ampliar la pregunta está pensando digamos como en tres puntos de desarrollo. Por un lado, el desarrollo del yo, del yo, de mente, cuerpo, espíritu, el desarrollo con el otro, el desarrollo desde el territorio y finalmente una relación respetuosa con la naturaleza, con la ecología, con el mundo, con esta casa grande que llamamos planeta para tener una formación real desde un sentido humano, crítico, reflexivo, realmente educarnos con una visión para el desarrollo, para el futuro, para que podamos concebir la humanidad y la sociedad que queremos ser y de esa manera trabajar para que esa idea que tenemos se pueda materializar. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por ver este video. Psicopedagogía activa. Psicopedagogía activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!